Nos vamos a Exteriores para tomar contacto con Roberto Ojea. Robertito, muy buen día. ¿Por dónde andás? Muy buenos días, Martín. Para vos, para el resto del equipo, para toda la gente que está del otro lado. Prendía de regreso en esta mañana hermosa realmente nuestra ciudad. ¿Qué me encuentra? Aquí en el barrio Santa Catalina. Venimos al domicilio de la familia Virdiano para hablar con Gabriela. Ella es la mamá de Bruno, un nene correntino que necesita viajar todos los meses porque padece de la enfermedad de AIDS y necesita viajar a Buenos Aires todos los meses, cada 30 días, a realizarse tratamientos. Realmente un esfuerzo muy importante por parte de la familia que realiza rifas, se realiza arroz con pollo y otros emprendimientos para tratar de solventar los gastos que cada vez son mayores por las cuestiones que ya sabemos, combustible, estadía. Todo se está volviendo cuesta arriba y es una lucha que la familia Virdiano viene llevando hace ya seis años. Martín, estoy con Gabriela y que ella, bueno, nos va a contar primero cuál es el padecimiento de Bruno y, bueno, cómo es esto de cada 30 días tener que viajar, tener que ejecutar dinero y tratar de solventar los gastos con esta enfermedad tan compleja, ¿no? Bueno, Roberto, como te contaba, Bruno padece de la enfermedad de AIDS, es una enfermedad mortal, tanto como una leucemia, vino a raíz de un tramplante de médula ósea, algunos tramplantados la vienen teniendo, es una enfermedad que ataca al cuerpo receptor, los oncohematólogos buscan que la médula ósea tramplantada reconozca y se amigue con el cuerpo de Bruno. Nosotros viajamos todos los meses a Buenos Aires porque Bruno se atiende en el Hospital Británico. Fue diagnosticado acá en Corrientes, en el Juan Pablo, en el año 2017. El doctor Roberto Quincóces, quien es su pediatra, él al estar acá estaba en refacción en la oncopediatría, nos deriva a Buenos Aires. Llegamos al Hospital Británico donde comienza un tratamiento de leucemia. En el 2018 tuvo que ser tramplantado porque era una leucemia de atorriesgo y a los 10 días comienza a tener síntomas de una enfermedad de AIDS, que es la enfermedad Inherto vs. Huésped. Por ello estamos viajando todos los meses, lo venimos haciendo desde el año 2019 prácticamente cada mes, para el tratamiento y controles, porque es muy importante que él tenga esa enfermedad controlada. De esta manera, ustedes emprendieron un largo viaje que ya lleva años, juntando dinero todos los meses. Me contabas que la economía familiar acá la lleva tu esposo y que vos te dedicás 24-7 a cuidarlo a él. ¿Y cómo es viajar, pedir permiso constantemente en el trabajo? Me has dicho que tu esposo ha perdido varios trabajos también por esto. Sí, mi esposo tuvo dos desvinculaciones mientras estuvo en tratamiento Bruno. Gracias a Dios hoy está trabajando, es el único sostén de nuestra familia, por eso se nos hace tan engorroso juntar el dinero para viajar. Para ello hacemos rifas o hacemos comida, arroz con pollo, empanadas, siempre con la ayuda del correntino y la correntina, ¿verdad? Así que eso lo hacemos cada vez, hay veces que juntamos un poco más y podemos descansar un mes porque esa plata que juntamos la guardamos para Bruno para los viajes y descansamos, pero siempre estamos pensando en algo para poder juntar el dinero. Dijiste que él no puede viajar en transporte público, sí o sí lo tienen que llevar a ustedes en su vehículo particular. ¿Y cómo se hace, cómo se trata de tener previsibilidad para realizar estos viajes constantemente? Bueno, Bruno está con dos inmunosupresores para aplacar la médula ósea, entonces atacan a los linfocitos T estos inmunosupresores, por lo cual él no tiene defensa, no está vacunado, no puede viajar en transporte público por esto mismo, no puede estar muchas horas en contacto con otras personas. Así que lo hacemos en nuestro vehículo particular, nos movemos allá, siempre son cuatro días los que vamos, y bueno, es buscarle el lado bueno, el lado positivo para poder llegar, viajar y sin miedo, obviamente, ya estamos acostumbrados a enfrentar a pequeños y grandes monstruos. Este viaje también tiene algunos pequeños capítulos de felicidad, nos recontabas que pudo cumplir algunos sueños durante estos seis años, como por ejemplo conocer la cancha de River y al plantel de ese entonces de River. Sí, así fue. Dentro de lo malo siempre fuimos bendecidos, y Bruno sobre todo él cumpliendo sus sueños, sus metas, había tenido viajes en helicóptero, había conocido el plantel de River, conoció la cancha de River, hay una fundación en Buenos Aires que también lo conoció a Bruno y le regaló una batería para que él tuviera, también gente de Corrientes que está en Buenos Aires, se llama Corrientes Más Cerca, lo conocieron, hicieron una pena y le regalaron un teclado. Rendinos, solidarizándose, en donde sea que estén, ¿no? Es la última de mi parte, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar con ustedes o cómo puede acceder al arroz con pollo? Bueno, nosotros ahora estamos haciendo el arroz con pollo, lo hacemos en el Club Pingüino, está hecho por el equipo de cocina de Nadal, Plaza Nadal, va a ser el sábado 1 del 4, a las 12 horas se pide puntualidad, llevar su recipiente, tan solo sale 500 pesos la porción y para hacerlo me llaman a mi teléfono que está en los flyers, que es 3794-1539-18 y el pago se hace por transferencia a Mercado Pago, que es el alias Ayuda a mi Brunito y también está mi nombre, Gabriela Lucero. Martín, en estudio, si tiene alguna consulta para Gabriela. Sí, como no. Gabriela, muy buen día, gracias por abrirnos la puerta de tu casa para contar esta historia y para conmovernos con este combate literal que tienen cotidianamente contra la enfermedad de Bruno. Contame, ¿tienen algún tipo de cobertura, obra social, algo que los acompañe en el esfuerzo económico de esta pelea que indiscutiblemente cualquier padre daría? Sí, sí, sí tenemos. Tenemos la prepaga, así que ella nos cubre todo lo que es el tratamiento, el hospital, porque ya vamos a un instituto privado que es el hospital británico, así que ellos nos cubren todo lo que es tratamiento, medicación. ¿Y él no está vacunado ni puede ser vacunado? ¿Reciente escuchaba? Por el momento no puede ser vacunado por estar con inmunosupresores. Vamos paulatinamente, van estudiando, a medida que él va avanzando nos van diciendo también con los infectólogos que se puede colocar no se puede colocar vacunas que tengan virus, por ejemplo, así que por eso lo cuidamos como un cristal. ¿Y esta enfermedad, es una enfermedad que se puede contener o que se puede ir gradualmente eliminando con el tiempo? Le comentaba a Roberto lo mismo, porque él ha sido un AIDS crónico y si fuera agudo sería como quizás con una esperanza a cura. Ahora es un AIDS crónico, estamos como muy artesanal el tratamiento que tiene porque va saltando, la tuvo en intestino, la tuvo en piel, actualmente tiene en la piel, ahora produce rigidez de articulaciones, acortamiento de tendones, la tuvo también en el hígado y en las córneas. Bueno, desde aquí toda nuestra fuerza enviada para la familia, obviamente también nos vamos a poner a disposición de todo lo que podamos hacer para seguir ayudando en la recolección y para demostrar una vez más que la inmensa cantidad de corazones correntinos solidarios que hay siempre se manifiestan cuando conocen este tipo de situaciones y ayudan. Así que un beso enorme, bendiciones para todos ustedes y cuantas veces haga falta, bueno, Roberto está ahí disponible para que le recordemos a la gente que hay una noble lucha que dar en este caso en favor de Bruno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrirme este espacio y por hacer conocer el caso de Brunito. Muchas gracias, un beso grande y bendiciones. Vamos a reiterar, Martín, el número de teléfono de Gabriela, por si quieren el arroz con pollo, 379-415-3918 es el número de teléfono. El sábado 1 de abril se va a realizar este arroz con pollo. En el Club Los Pingüinos, Santa Fe 1365, hay que llevar el recipiente. Sí, la gente conoce esto como el Club Pingüinos. Sí, sí, el Club Pingüinos entre Moreno y Belgrano. Bueno, en ese lugar, bueno, se dan cita y seguramente por ahí pasan a retirar. También me imagino que mucha gente va a hacer la reserva anticipada, como suele pasar. Y es lo que conviene, además. Claro, claro. Bueno, es un producto también de primera calidad. Bueno, hablando de arroz con pollo. Hablando de... Dígame la verdad. La verdad.